Hola, sí, buenas tardes. Vamos a dar comienzo a esta sesión plenaria, una sesión ordinaria, después que, como sabéis, había que haberla celebrado el 27 de marzo, pero por motivos de fiestas de Semana Santa, se trasladó luego el día 5, y el día 5 por el tema de los presupuestos, estamos hoy día 12, por eso es la sesión ordinaria de día hoy. Vamos a empezar, si os parece, con el primer punto, que es el tema de aprobación. Si procede de los borradores del acta de sesiones plenarias del día 25 de enero y 22 de febrero del 2018. Estas dos actas, sabéis, recuerdo que la del día 25 de enero la dejamos encima de la mesa en el último sesión plenaria, porque nos hacía falta acotejar, a través de audios, algunas transcripciones que se han hecho en esta sesión, y la verdad es que, por motivos que, como sabéis, por lo menos los nuestros, nuestros audios no salían bien, no se oían bien, y entonces hemos tenido ahí, sobre todo en la página número 67 de las 82, pues no estamos de acuerdo o no, por lo menos, recordamos de que se hayan hablado estos temas. Por lo tanto, queremos cotejar, una vez más, cuando encontramos algún audio que se oiga de verdad, porque creo que ya lo han encontrado, pero quiero decir, con esto que está este acta del día 25, vamos a dejarla para el próximo pleno, que ya anuncio, anuncio ya lo diré más adelante, que va a ser un extraordinario la próxima semana, con el tema de lo que aquí se va a dejar encima de la mesa, sobre todo el tema del presupuesto que no hemos podido traer hoy aquí, como luego explicaré. Por lo tanto, este acta del día 25 lo vamos a dejar encima de la mesa, porque no hay, en esta febrera, como he dicho, vuelvo a repetir, no estamos muy de acuerdo con lo que aquí se dice. Si es verdad que esto está, pues bueno, da del día 22 de febrero, que es un pleno extraordinario, esto por nuestra parte no hay ningún inconveniente, es un punto que se trataron en esta sesión plenaria extraordinaria, por lo tanto, nosotros vamos a aprobarla, no sé si vosotros la habéis visto o la habéis hecho una… Digo, pues bueno, si queréis decir algo, si no pasamos a votación y… Pasamos a votación. Bueno, pues votos a favor de la… Primero, de la del día 25, para dejarla encima de la mesa, esta está ahí, la dejamos. Vamos a votar esta otra del día 22 de marzo, extraordinaria. ¿Votos a favor? Si se deja encima de la mesa no va a hacer falta votación. No, la del día 25, sí, la del día 22. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Bueno, vamos a pasar al segundo punto del orden del día. En este tema creo, quiero dar las explicaciones necesarias para aclarar, parece ser que no sé si ha habido alguno más entendido, es decir, este punto, como dice, y es lo que vamos a aprobar hoy, aquí es lo que traemos a este pleno, es tan sencillo como que se va a abrir una… es, vamos a aprobar una propuesta de inicio de abrir expediente de una cesión de una parcela municipal, que el registro catastral, bueno, es un número muy largo, para una residencia sin ánimo de lucro, mediante sistema de concurso público. Es decir, nosotros hoy aquí lo que queremos votar y hacer y planteamos es hacer esa cesión para hacer este tipo de residencia. Es verdad que ha habido una propuesta, una propuesta que ha llegado a este ayuntamiento, una propuesta de una fundación, pero es una de tantas que puede haber. Por lo tanto, nosotros hoy solamente, solamente lo que traemos aquí es votar. Es verdad, y vuelvo a repetir una vez más, de que hay una propuesta de una fundación, no me acuerdo el nombre ahora mismo, pero es virgen del cambio, bueno, con una propuesta que hay ahí, que se ha puesto aquí. A partir de ahí es cuando nos hemos puesto en marcha, es decir, bueno, pues mira, si hay posibilidad de traer al pueblo una residencia del tipo que sea, geriátrico, en fin, la propuesta que haga falta, pues bueno, pues bueno, ya que tenemos una parcela ahí al ayuntamiento que no le estamos dando ninguna utilidad y hay una propuesta bastante importante, importante que sería beneficiosa para el municipio. Pero bueno, eso será una segunda fase cuando las propuestas, cuando abramos el concurso, pues se admitirá. Entonces, bueno, ahí valoraremos el ayuntamiento, valorarán cuáles son las propuestas que nos interesan, cuáles son las mejores para el municipio, propuesta de empleo, propuesta para recoger o aceptar a un vecino, bueno, 20.000 cosas que se puede hacer la propuesta, ¿no? Los años hay un informe, quiero decir, quiero seguir, hay un informe, luego si quieres decir algo más y por eso lo puedes decir, pero bueno, yo creo que esto es lo que hay, hay un informe por parte de la secretaria interventora que se le pidió, lo pidió decir, si estábamos, es decir, esa parcela estaba en condiciones para hacer esto que hemos dicho, el informe es favorable, hay un informe técnico también de la técnica de urbanismo que también es favorable, por lo tanto, los requisitos legales están cumplidos y ahora solamente falsa, pues bueno, primero, lo que vamos a votar hoy aquí y decidir, mira que espera Paco, termino rápido, ahora te dejo, y después, pues empezará en la segunda fase, es decir, la segunda fase pues llevará a un proceso como vuelto cuando se abre ya el expediente. Bueno, yo no sé, bueno, palabras, Paco ha pedido la palabra. Bueno, buenas tardes a todos, yo referente a este proyecto que ha presentado esta fundación, yo en la reunión que mantuvimos la señora Aria y el señor Hipólito, pues la verdad que el beneficio del pueblo creo que todo el mundo estará de acuerdo, el beneficio del pueblo, el crear puesto de trabajo, también estaremos todos de acuerdo, pero yo en esa parcela en concreto, no sé si este proyecto se podría llevar a cabo en otra parcela que tuviera el ayuntamiento, porque en esta parcela en concreto yo veo mucho más inconvenientes que beneficios. Además, por no hurgar mucho, ahí todo el mundo sabe las condiciones que tiene el jardín de Serracines, las infraestructuras, cómo están las calles, cómo está todo, y si encima vamos a hacer ahí unas plazas, vamos a crear unas plazas entre 120 plazas y 200 plazas, vamos a terminar con las calles, ya hay socavones bastante grandes que algún día se va a caer algún coche y vamos a tener algún problema, entonces, y si encima esa parcela, esa parcela, hoy hemos traído al pleno, ha traído el señor alcalde al pleno su vida de IBI y en esta parcela regalamos a una fundación sin ánimo de lucro. Honradamente, yo no estoy en contra de crear puestos de trabajo ni estoy en contra de que el pueblo mejore, pero regalar, regalar para que tengamos que subir el IBI, tengamos que subir la basura porque ahí se va a generar mucha más basura, etcétera, etcétera. Lo siento mucho, pero señor alcalde, conmigo no cuente. Me parece muy bien, señor Gala. Yo creo que es un tema que ahora mismo se ha ido esto, yo no sé por qué, pero bueno, quiero por lo menos… Vale. El tema se trae, yo creo que con un… el beneficio, que duda cabe, es innegable, yo aquí nadie me puede negar, primero, creo, por la información, que vuelvo a repetir, que esto han estado, es cierto, Paulito puede informar porque ha estado de alguna forma un poco más cerca, han estado viendo todo, han visto esto. Está incluso… en caso de que… cuidado, eh, cuidado que estamos repitiendo porque quizás estamos adelantando a quién se le puede dar. Es decir, yo estoy diciendo lo que han visto, los primeros que han venido a ver, que eso vuelvo a repetir otra vez, que no nos equivoquemos, es la segunda fase, igual que esto puede haber otro, pero parece ser que el sitio es idílico, es decir, el tema del agua, utilizarán agua del canal de esa área segunda porque tenemos, parece ser una toma a no sé ni pocos metros, es decir, que se beneficiará también la urbanización del jardín, las calles, perdón, las calles exactamente igual, o sea, yo no encuentro, de verdad, no encuentro ningún inconveniente. ¿Usted ha leído el proyecto, señor Galera? Un momentito, déjame, si yo no le digo, pero déjame, Paco, te dije el otro día, personalmente yo creo que se puede decir, porque es un tema que hablamos tú y yo delante de Silvia, es decir, haya habido una equivocación, que después me han aclarado, parece ser que el proyecto, que no debería del proyecto, no se debería nunca, ese proyecto nunca debería haber salido de las manos, y lo he dicho, lo hago público aquí, porque también se lo he dicho a Hipólito y a lo demás, es decir, porque es un tema que es verdad, que está ahí y será la segunda fase cuando habrá que sacar este proyecto y los que vengan, y los que vengan. Pero parece ser que esto es un copia-pega de otras edificaciones que tiene esta fundación, una que tiene en Boadilla del Monte, una de cinco plantas, que decíais, es de Boadilla y tal, por lo tanto, no tiene nada que ver con lo que va ahí, ahí no se puede edificar más de dos plantas, mucho, una o dos, creo, no se puede edificar más, y de hecho el informe de la Técnico Urbanismo solamente pone según la ley que marca, la especificación que marca ahí, por lo tanto, ahí no hay ningún problema. referente al tema, que yo creo que ya tendremos tiempo luego de hablar de lo demás, no me gustaría que se mezclase ahora esto con el IBI, ya va, en el siguiente punto hablamos del IBI, tú tranquilo que tenemos para todo. Es decir, por lo tanto, yo, yo personalmente, y lo hemos valorado y lo hemos analizado en profundidad, nosotros no vemos nada más que beneficios para este tema, siempre y cuando, vuelvo a repetir, se haga todo como hay que hacerlo, es decir, no porque es verdad que han sido los pioneros esta gente, la Fundación Virgen del Camino, creo que se llama, o del Rocío, Nuestra Señora del Camino. Nuestra Señora del Camino. Bueno, pues, vuelvo a repetir, y además invito, si alguien conoce alguna fundación, alguna ONG, alguna empresa que esté dispuesta a una residencia de... que es para lo único que va a estar esta parcela cedida, pues, bueno, yo animo a que se presenten proyectos. Por lo tanto, nosotros... No estamos hablando de... Si alguien más quiere coger la... Señor Galera, discúlpenme, no estamos hablando de una residencia de ancianos, ¿eh? No se está hablando de una residencia de ancianos. Vuelvo a repetir, ¿leemos o no leemos? Sí, pero vamos a ver... Y yo no estoy en contra de hacer, de construir nada, no estoy en contra, no estoy en contra. Lo que estoy es diciendo que si hemos opesado la infraestructura del Jardín de Serracine, el abandono de este pueblo, que es el Jardín de Serracine, si lo hemos opesado con las viales, con las acometidas, etcétera, etcétera. Esa era mi pregunta. Puede ser una vial. Yo creo que, de todas formas, vuelvo a repetir, de verdad, de verdad, no habléis de ese proyecto. Es que me... No sé. No quiero hablar de ese proyecto porque es verdad que ha sido... Pero, sin embargo, ha pedido la palabra a Ana y ahora si quiere... Si quiere, yo le voy a aclarar una... Va a ser muy breve, alcalde. O sea que... A ver. Yo lo que quiero que distingáis, que creo que aquí ha habido el equívoco, Paco, que lo que yo te di fue esto. Pero, en la contraportada pone anexo número uno, memoria descriptiva de la entidad. Es decir, de la entidad se refiere a la empresa que va a cometer esto, en este caso la fundación. Es decir, esto no es ni más ni menos que el currículum vite de esta fundación. No es un proyecto. El proyecto es simplemente lo que aquí dicen que están buscando. Están buscando una parcela de 6.000 metros cuadrados para construir tres edificios de 2.000 metros cuadrados y que ampararán 120 plazas. Punto. No dicen más aquí, con toda la literatura. Esto es un simple anexo donde te dicen todo lo que ellos han hecho. que tienen efectivamente un edificio, eso, en Mirasierra, de cinco plantas. Tienen varios. Bueno, yo te digo ese porque es el que me pusiste en duda vosotros ayer o antes de ayer. Pero si quieres leer todas las cosas que tienen. Yo lo he leído perfectamente. Pero esto es el currículum. De hecho, lo he leído que además fuimos nosotros quienes te dijimos lo de las cinco plantas que tú no lo habías visto. Exactamente. Pero entenderás conmigo que esto no es el proyecto. No, bueno, pero... Bueno, este no es el proyecto, Paco. Vale. Pero ellos ya, ahí ellos ya están especificando qué es lo que van a hacer, cómo lo van a hacer, qué cantidad de personas va a haber. Pero que no, señor, que esto es lo que tienen hecho. Es un currículum vite de ellos. Bueno, pero eso lo hemos visto ahora. No, perdona, esto lo has tenido tú en tus manos, igual. Sí, pero que el otro día cuando nos sentamos no se suponía que era un currículum como tú me lo estás diciendo ahora. Tú no lo presentaste como un proyecto. No, a ver, yo presenté una solicitud que hace... No, yo te digo que esto es una solicitud que hace esta sociedad, como lo puede hacer cualquier otra. Si yo estoy libre para que... Y es lo que queremos. El otro día no se habló de eso. Tú no... Eso era un proyecto. Vale. Si os parece, vamos a ir pidiendo la palabra para que no nos... Bueno, yo termino diciendo que esto es una solicitud de esta sociedad, como puede haber cuatrocientas. Sí, que luego lo miramos. Luego, que nos encaja, bien, que no nos encaja, pues a Dios muy bueno sí que se marche. Si yo no tengo ningún interés, ¿eh? El único interés que he puesto en este asunto es por la creación de puestos de trabajo. Polito, lo que no me encaja es por las razones que he dado, no por otra cosa. No es que yo no quiera que venga aquí una clínica o que venga lo que sea. No es que no quiera eso. Yo quiero la mejora para mi municipio. Lo que quiero es ver los pros y los contras. Pedir la palabra, por favor. Escúchame. Me ha parecido oírte decir que había dificultades cuanto a los desagües, algo así, has dicho, ¿no? ¿No? ¿Vale? Bien. Pero, ¿cuántas parcelas tenemos en el Jardín de Serracinas? 500, ¿no? ¿Cuántas están habitadas totalmente y habitualmente? ¿Cuántas? Tú eres el concepto de obra de servicio. Pero las 500 no están, ¿eh? El día que las 500 se pongan a vivir, ¿habrá capacidad suficiente para absorber todo eso? Es posible que no. Pues entonces, es un problema que ya tiene de por fin la… Por eso ya hay una sentencia donde dice que no se puede edificar más. Ah, o sea, ¿ya no se puede edificar más? No, no. Cuidado, Paco, porque lo que estás diciendo es importante, ¿eh? Es decir, si tú a mí ahora mismo me dices que tal y como están las infraestructuras de desagües, no se puede construir más… Está muy limitada, muy limitada, muy limitada. Eso lo sabe todo el mundo. Oye, por favor, vamos a ver. Vamos a poner ahora de si no nos pasa lo que siempre. Por favor, Ana. Bueno, yo solamente quiero hacer un par de comentarios. Primero, que efectivamente el otro día os llamamos para informaros de que existía una propuesta y que a raíz de esa propuesta se había buscado la viabilidad de ese terreno para ver si se podía sacar a concurso para tratar de desarrollar este municipio y generar puestos de trabajo. Creo que eso fue lo que más o menos, y Polito, os explico. Correcto. Segundo término. Estamos hablando de este proyecto, de esta fundación, y yo creo que, aunque el alcalde lo ha dicho, yo me quiero reiterar, creo que es un error. Este proyecto y esta fundación estará o no estará. Es decir, hay que hacer un concurso público con un pliego. Ese pliego lo desarrolla el ayuntamiento. ¿Con qué características? Con las que nosotros consideremos oportunas. ¿Con cuánta ocupación? Con la que el ayuntamiento considere oportuna en función de los informes técnicos que tenemos. Puede que ellos quieran hacer 120 plazas, otros que deberán hacer 390 y otros que deberán hacer 200. Pero el ayuntamiento resulta que es que solo va a sacar una ocupación para 80 plazas. ¿Les interesará o no? No lo sabemos. Nosotros haremos el concurso. ¿Gratuito? No. ¿Quién ha dicho que va a ser gratuito? ¿Quién ha dicho que la cesión es gratuita? Si el concurso no ha salido, la cesión no va a ser gratuita, la cesión va a tener un canon. Y además creo que con vosotros, creo que yo fui personalmente la que os dije que se podría negociar con esta empresa o con cualquier otra que le interesara el poder desarrollar, por ejemplo, la zona verde que hay al lado de esta parcela, que también es municipal, para beneficio de todos los vecinos. Y que eso fuera parte del canon durante los primeros años. Es decir, que aquí nadie piensa dar nada gratis a nadie. Lo que se piensa es hacer un concurso en el que se puedan dejar todos esos matices aclarados. Y que yo creo que lo que hoy vamos a votar simplemente es que esa parcela pueda ser la que se pueda acceder... Sea para discapacitados, sea para ancianos, sea para lo que nos oferten. Si no lo sacamos a concurso, no sabemos lo que nos van a ofertar. ¿Por qué se está moviendo? Porque sabemos que como mínimo una empresa o una fundación está interesada. Bueno, vamos a sacarlo a concurso. A lo mejor las condiciones que saca el municipio no le interesa a nadie y se sigue quedando como está. Con respecto al tema de los viales, etcétera, pues yo creo que puede ser una muy buena oportunidad para que las personas que se encarguen de esta gestión también se tengan que obligar a que esto que durante tantos años nadie ha hecho se haga de una vez. Y que los viales del jardín sean unos viales de una urbanización y que tenga unas aceras como tiene que tener y que todo esté en condiciones para que no solo estas personas ahora que vienen, sino los propios vecinos, las disfruten y rueden por sus calles como debería de ser. Creo que esto es lo suyo. Por mí, nada más. Bueno, yo creo que si no hay más palabras... Ah, perdón. Miguel. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo creo que está como bastante bien explicado por Ana. Está perfectamente explicado. Y yo creo que es entendible. Este, digamos, este proyecto se inició desde urbanismo a través de asuntos sociales. Es verdad, es verdad que entendíamos de que había que hacer un esfuerzo por parte del municipio dentro de las parcelas que se tienen, que no se tienen tantas como para poder ofertar para nuevos proyectos, vimos desde urbanismo que era una parcela que tenía esas posibilidades. Esas posibilidades, junto con asuntos sociales, iniciamos un proyecto, una conversación, pues para iniciar a ver si se podía hacer. Es verdad que nos llegó una propuesta, esa propuesta puede ser válida, pero eso no cierra a ninguna otra propuesta. Lo que no es normal es que tengamos una parcela grande, sin uso de ninguna clase y sin vías de solución en el futuro, y entonces no podamos hacer nada. Como lo que hemos visto es de que esto está sujeto a un plan general de urbanismo, hay unas condiciones. Tienen que hacer unas calles, tienen que llevar unas tuberías de unas nuevas canalizaciones, tienen que llevar posiblemente el canal, una serie de condicionantes que eso posteriormente se negociará. Y el que venga o quiera, o lo hace o no vendrá. Y si efectivamente vienen, pues a lo mejor ciertas condiciones, como mejoras en las calles, pues se podrán hacer en los alumbrados, en el desagüe en general, el mantenimiento de esa parte de parcela que puede ser de uso público para todo el mundo, que ellos incluso puedan llegar a mantener. Por lo tanto, todo es mejorable y todo es negociable. Y si no llegamos a un acuerdo, pues no se hará, no se hará. Y de gratis, nada. No sé quién saca de la manga que eso va a ser gratis, que se lo vamos a dar a no sé quién. No. Eso es una oferta que se hace desde el ayuntamiento, en una parcela pública, para quien quiera hacer una inversión. ¿Estamos en contra de las inversiones? No, para nada. Pues entonces es lo que vamos a votar. Una propuesta para ver si alguien quiere invertir en serracines. Bueno, yo creo que, si os parece... Oye, yo lo que sé, si voy a rogar a todo el mundo, por favor, voy a rogar a todo el mundo que después, en ruego, si hay preguntas podéis... Bueno, se podéis decir, por favor, si estamos en silencio, podremos continuar. Yo creo que, como personas que somos civilizadas y que estamos cada uno en uso de su palabra para exponer, sobre todo los concejales, que son los representantes de todos vosotros, el tema. Y después la última en rujos y preguntas, pues ya tenemos... Yo lo pido, por favor. Vamos a pasar, si os parece, al tercer... Perdón, vamos a votar esta propuesta del tema de la propuesta de inicio del... ¿Perdón? Para poder llevar esta propuesta a cabo no tiene que haber deudas sobre... No tiene que haber deudas en este ayuntamiento. No, no tiene que haber nada una cosa con otra. Sí, tiene que haber deudas. En el pueblo. En el ayuntamiento no tiene que haber deudas para poder llevar a cabo una... Pero bueno, ¿queréis esta inversión? Para ceder un terreno, para hacer una inversión. No, no tiene que haber nada. ¿Este voto es para ceder un terreno? Las inversiones que se realicen con dinero de ingreso corriente son admisibles. Pero no estamos pidiendo ningún préstamo para hacer ninguna inversión, que es lo que es incompatible con la deuda. No, no, pero a mí que me aclare. ¿Pero queréis que se haga eso o no? Porque, a ver... Porque esto genera... Oye, Hipólito, por favor. Hipólito, no estamos en contra del desarrollo del municipio para nada. Solamente estamos poniendo los pros y los contras que vemos. Como bien ha explicado Ana, me parece correcto, ya me ha aclarado... Ya me ha aclarado Ana de que no es sin ánimo de lucro, sino que habrá que poner X, 00, lo que sea, y se le sacará un rendimiento económico. Pero yo sigo diciendo. Yo no estoy en contra de hacer ningún tipo de proyecto. Yo lo que quiero que quede muy claro es que el Jardín de Serracine, si ahí la propuesta es para hacer una residencia o lo que sea, si todo ese gasto que va a haber no lo asume la empresa, el Jardín de Serracine no tiene capacidad para nada de eso. No, 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 si el ayuntamiento no va a poner nada, ¿eh? Que quede bien clarito, que conste en acta, que yo no estoy en contra de ningún tipo de proyecto, siempre y cuando no genere ningún problema económico al ayuntamiento ni a los vecinos. Está claro. Vamos a pasar a votar por favor. Estamos en el punto de... Bueno, si os parece, por favor, si os parece, Dios porque... Vale, yo quiero aclarar, pero si la aclaración está clara, te la han aclarado primero Francisco, luego te la han aclarado Ana. Te ha aclarado Hipólito, te ha aclarado Luis, pero te la han aclarado todo el mundo. Vale, vamos a pasar a votación, por favor. Votos a favor, por favor, de esta propuesta. Por favor, no se puede hablar, por favor, después hay... Luego hay pregunta. O sea, luego, luego hay pregunta, puede usted preguntar, ¿vale? Por favor, es la segunda vez que lo pido, de verdad, lo pido de verdad, ¿vale? Vamos a tener un orden. Creo que ya hemos superado una etapa anterior, acordaros, ¿eh? Los que, algunos que estáis aquí, ¿eh? Por favor, no volvamos otra vez. Estamos llevando las cosas bien. Se discuten, cada uno con su verdad, cada uno tiene su verdad aquí. Y ya está, esto es la democracia y aquí, pues, así funcionamos. Y las mayorías funcionan siempre y cuando oyendo a las minorías, que creo que es lo que se está diciendo aquí. ¿Voto? Bueno, ya está aprobado, ¿no? Pasamos al tercer punto del orden del día. Sí, todo. Bueno, yo antes de empezar al tercer punto del orden del día, que es la propuesta de modificación del tipo de gravamen de IBI, tengo que decir lo siguiente. Una hora y media antes de entrar aquí en el… O dos horas. Antes de entrar aquí, bueno, pues, como sabéis, el nuevo vicesecretario que tenemos nos ha pasado un correo informándonos de que es verdad que nosotros no lo habíamos contemplado. Es decir, los impuestos, pues, tienen que ser en años naturales, desde enero tal. Por lo tanto, nos faltaba poner este dato aquí, es decir, en el orden del día, que, es decir, lo que vamos a aprobar hoy no será para el presupuesto y el ejercicio del 2018, será para el ejercicio del 2019. Tanto en esto, tanto en esto como en el tema del siguiente punto, el tema de la basura, ¿no? Por lo tanto, quiero que una vez dicho esto, la verdad es que nos han informado, informado no, solamente este correo, pues, podía venir antes o nos deberían de haber informado antes. Pero, bueno, solamente el detallito este, que vale, pues, es decir, serán hasta el lunes del 2019 cuando no pongamos en marcha esto. Por lo tanto, dicho este tema, voy a pasar la palabra, porque es quien lo ha de ser un poquito más, a Hipólito, el tema de esas tres centésimas que se van a subir, que, bueno, si te parece… ¿Necesitas esto? No. Sí, 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 sí. Efectivamente, efectivamente, el señor alcalde ha dicho algo que, bueno, pues, que cambia de alguna manera lo que se había propuesto en principio. Y era la aplicación, ¿no?, para este año 2018 en el ejercicio común no se puede aplicar. No obstante, si es verdad que los recursos que tenemos son muy escasos, ha bajado, es decir, la valoración catastral este año también ha bajado en un 4%, más todo lo que hay concerniente a los…, es decir, el porcentaje, que es el 4% sobre la valoración. ¿Qué ocurre? Pues que las bases tributarias han bajado y la recaudación ha disminuido en ese 4%. Esto que conlleva, pues, un presupuesto muy escaso, muy austero y que, lógicamente, pues, si queremos abarcar a todas las exigencias que tiene la población ahora mismo, pues no tenemos más remedio que subir esas tres centésimas para llegar a tener, con cierto margen, justo, pero con cierto margen, el presupuesto. Bien, este año, si no nos podemos aprovechar de eso, pues tendremos que ver a ver cómo se hacen los recortes en otros sitios para poder equilibrar el presupuesto. Y esto, lógicamente, como el año que viene será casi lo mismo, pues, yo entiendo que esto, en mi propuesta es que se suba esas tres centésimas. Ah, bueno, sí. Bueno, yo tengo aquí unos cálculos hechos y anualmente hay algunas parcelas que se subirían al año 9 euros, otros serían… el que más, el que más, por el valor que tengo aquí, y el por el muestreo que hemos sacado, sería al año 16,32 euros. Los demás andan alrededor de 1,36, otro 11,10, otro 15,31 euros al año. Es decir, yo creo que una aportación de estas características no supone demasiado en el recibo, pero sí podemos acometer el mantenimiento de ciertos servicios que hay aquí, que el ayuntamiento tiene que dar. Porque es que si no, no llegamos. Esa es la realidad. Los ingresos no dan para tanto gasto como se produce aquí en este ayuntamiento. Entonces, subimos… Es que, desgraciadamente, Hipólito, aquí se han contratado ciertos puestos que generan mucho gasto. Ya… Yo no digo que no sea necesario, pero que se pueden prescindir perfectamente de ellos. Yo, cuando quieras, Paco, tienes mi despacho allí, lo hablamos, lo charlamos… Y en la carpeta de pleno no había ningún tipo de informe que tú estás leyendo ahora. No, bueno, perdona, esto lo he hecho yo, perdona. Lo he hecho porque efectivamente he visto que yo tenía que hablar de este tema… Tiene que haber un informe de la intervención para que los concejales también sepamos de qué va la historia un poquito. Pedir la palabra, por favor, no cuesta nada, pedir la palabra, que cada uno ponga su criterio dentro de… Una vez que termine Hipólito… A ver, esto es simplemente para que nos entendamos, esto es una chuleta mía, no era algo público. Yo en esta chuleta me baso para yo exponer las ideas y lo que tengo que hacer. No lo he considerado un documento oficial y, por tanto, no lo he metido en la carpeta. Es una chuleta que yo me he hecho porque, por si alguien dice, oiga, pero cuánto me va a repercutir, bueno, porque se sepa… Yo tengo un amigo de acuerdo, puesto que eres de Hacienda, que en la carpeta debe haber un informe de la intervención para este tipo de subida. Y no existe ninguno. Igual es que no se ha pedido a la intervención que se haga, Ana. Yo, además, creo… No, es que creo que voy a afirmar que es que no se ha pedido en ningún momento a la intervención que haga ese tipo de informe, ni para el tercero ni para el cuarto punto. Lo, vamos, lo afirmo. Bueno, eh… Porque ya está bien que queramos ser legales, pero juguemos a varios bandos. Vamos a jugar a una cosa con solo. Vamos a ver, por favor. Quiero decir, lo que voy a decir. Es decir, aquí no se está jugando a nada, solamente se está trayendo un tema que se está exponiendo lo que significa que, al fin y al cabo, van a ser las cuotas, las mínimas, que no van a ser este año, porque, por lo que hemos explicado, que van a ser en el año 2019. Y vuelvo a repetir, vuelvo a repetir, que cuando hay un tema de este tipo, tanto de IBI, de gravamen, de IBI, de esto, la intervención, que está aquí la secretaria de Intervención, pues debe de informar, aunque a mutuo propio debe de informar. Pero vamos a ver, el tema… Señor Galera, me permites un momento. Lo que acabas de decir, que el secretario, el vicesecretario, te ha dicho, eso ya lo sabía yo, que no se podía hacer de la forma, porque la señora secretaria lo sabe también perfectamente, pero la señora secretaria no se le consulta, y entonces, como no se le consulta, y estáis a cinco metros, a cinco metros, solo os dedicáis a mandar correitos, por eso es. Eso es lo que está sucediendo en este ayuntamiento. Quiero, hombre, perfectamente. No, que lo sepa no. Que lo sepa no, lo voy a decir yo. Lo voy a decir yo, porque tú has estado aquí también, y lo sabes perfectamente. Jamás le he enviado a la señora secretaria un correo. Por favor, pida la palabra, tío, porque yo no sé. Y además se puede hablar tranquilamente, no porque grites más, tienes más razón. Eso, que lo sepa, es decir. Sí, bueno, y vamos a seguir bien, vamos a seguir bien. Yo, de verdad, no quiero... Yo solamente el tema está... Lo de los correos lo sabes perfectamente, que quien lo ha impuesto, que yo no voy a decir aquí, si ha sido ella, si ha sido yo, ese es un tema. Es verdad, es verdad que no funciona la relación, no funciona, pero eso lo sabe, y lo digo ahora públicamente, que la relación secretaria-intervención-alcalde no funciona. No funciona, pero eso no hace falta que te lo diga a ti, ni lo digo públicamente, no funciona. Por lo tanto, una forma que tú sabes, yo soy de la antigua ausencia, de la antigua escuela. Yo sabes perfectamente que yo soy, como digo, del pacto segoviano, ¿no?, que sabemos los que tenemos ya una edad, ¿no? Que es decir, cuando chocan los cinco dedos, los cinco manos, las manos, eso va a misa. Sin embargo, sin embargo, es decir, por favor, por favor, ahora pide la palabra y expones tú. Es decir, lo que está claro es que quien se ha impuesto lo de los correos, yo de los correos, se ha impuesto por la única forma que hay de relación. A mí me gustaría, ¿cómo no me va a gustar? Si estamos estantes, como tú bien dices y sabes, y has estado a cuatro, a tres metros, cuatro metros uno de otro. Pues claro que sí, pero eso hace tiempo que se rompió y lo sabes tú perfectamente antes que nadie. Por lo tanto, no es un tema que yo haya roto, porque es que nadie sabe, nadie sabe, o nadie se imagina, tú sí, porque has estado aquí dentro, lo que significa estar aquí ocho horas metido, ocho horas, ocho horas con esta situación. Pero yo no voy, es así en la que se ha elegido así, ¿se quiere así? Pues se quiere así. ¿Qué quieres que no se rectifica? ¿Qué quieres que no se rectifica? ¿Quién va a rectificar? ¿Quién tiene que rectificar? No lo sé, ¿quién tiene que rectificar? En este caso tú que eres el más... No, no, bueno, vale. Quiero decir, tampoco... Tampoco vamos, es así, tienes así y punto. Ya está, es de la hora de seguir. Ana, por favor. Yo solamente quiero... Vale. Solamente quiero... No, no te preocupes, con este puedo. Dices que no se le ha pedido informe a la intervención, a lo mejor tienes razón y no se le ha pedido, pero yo quiero recordar que cuando aquí se trajo una RPT, que era competencia exclusivamente de la alcaldía, sí que informó la intervención sin haberselo pedido. Es decir, que a veces sin pedirlo se informa y otras veces, cuando son temas relacionados con temas fiscales, de máxima prioridad para el municipio y también para la intervención, no se informa. Tampoco puedo entenderlo. Porque es probable que a lo mejor se ha pasado y no se ha pedido ese informe. Pero en otras ocasiones, insisto, no se ha pedido informe. Además, no eran temas que le pudieran afectar a la Secretaría de Intervención y, sin embargo, se ha traído un informe al Pleno. Nada más. Yo creo que por alusión le deberíais de permitir que se defendiese. Javier, olvídate de los tiempos atrás. Por favor, por favor, vamos a seguir como estamos ahora mismo. Vamos a seguir como estamos. Bien, bien. Por favor, vamos a seguir como estamos. Vamos a votar. Estamos votando esta subida de estas tres décimas para Libi. Para el año 2019, este año no seguirá exactamente igual como está. Por lo tanto, votos a favor. Votos en contra. Quiero alegar el por qué voto en contra. ¿Vale? ¿Pero votas en contra? Sí, votamos en contra. Entiendo que hay muchas fórmulas de ahorrar dinero en el ayuntamiento. Bastante. Y el señor alcalde y yo muchas horas nos hemos tirado hablando sobre el tema. Pero si aquí se gasta el dinero con mucha libertad, de las arcas municipales, con despidos imprecedentes, improcedentes, con despidos nulos, y seguimos erre que erre, hacemos contrataciones cuando esos despidos, esas contrataciones se podrían haber evitado, como voy a decir que sí a la subida de Libi, como voy a dejar que hay personas aquí que no le llega, no le llega ni para comprar el pan. Yo voto en contra por eso, porque no se puede subir el Libi en este municipio. Se paga mucho Libi y no se debe subir el Libi en este municipio. Bueno, entonces… Bueno, vamos a ver. Vamos, ¿has terminado ya, no verdad? Venga, vamos, por favor. ¿Que puede que esté en acta? ¿Quiere hablar? Ana, por favor. Yo quiero recordar que en el año 2015, cuando hubo un cambio de gobierno, se bajó el tipo de gravamen al mínimo que se podía bajar, y fue decisión de alcaldía, y lo hizo el señor alcalde de esa época, Javier Laguna, al 0,44. Cuatro, ¿por qué se hizo? Pues se hizo porque todos nos habíamos quejado durante muchos años que por una ponencia de valores que se había suscrito en legislatura de Mariano Blanco, teníamos unos Ibis totalmente descompensados con valor de mercado. Yo fui la primera con el equipo político al que pertenezco, y no voy a hacer propaganda ahora, que se pidieron en dos veces, se salieron a recoger firmas, y se bajó, se paralizó la ponencia de valores por la presión que se hizo, y después en el 2015 se bajó, insisto, al 0,44. Evidentemente, si revisamos todos los municipios de España, el 0,44, si queremos tener servicios de una población de 20.000 personas, como es nuestro caso, no se pueden mantener con un 0,44. Servicios de municipios de 20.000 personas, como es la Casa de la Cultura, el gimnasio, la Casita de Niños, todo eso son servicios de más de 20.000 personas, los de menos de 5.000, Paco, yo creo que esto se ha hablado aquí hasta en el plan de ajuste, hay un montón de actas sobre este tema, y si no, pues la ley 27 está ahí, lo dice claramente. Por menos de 5.000, lo hemos dicho hace poco, agua, luz, servicio de limpieza y basura, y es que ni parques, de hecho hay informes de la intervención que dice que hay que recortar capítulo 1 y servicios, y se da a elegir una serie de servicios para recortar, esto fue en el pleno del 2012 con el plan de ajuste. No se ha recortado nunca nada, y queremos seguir teniendo mejores servicios. Yo la primera que vivo aquí, ¿eh? Entonces, si queremos tener servicios en la Casa de la Cultura, si queremos tener las calles limpias, si queremos tener un hogar del mayor, si queremos tener todos los servicios de los que goza este municipio, con 2.100 habitantes más o menos, evidentemente no podemos tener un 0,44 de gravamen, porque es totalmente insostenible, y tampoco podemos acumular deudas año tras año por tener servicios que no nos corresponden y que no son sostenibles. Uno, porque no nos dejaría Hacienda y nos quitarían todas las transferencias generales del Estado, y dos, porque sería una acumulación de deudas y en cinco años, en lugar de aminorar deudas, volveríamos a estar otra vez en un millón o dos millones de euros de deuda. O sea, entiendo que no es lo más razonable. Que no queremos tener los servicios que tenemos para tener un 0,44 y no subir siete o quince euros al año el recibo del IBI, que es un euro coma treinta y cinco al mes, que luego no nos olvidemos, tenemos una bonificación de un dos por ciento si fraccionamos y domiciliamos en cuenta. Creo que la subida es muy, muy, muy pequeña, pero si no queremos esta pequeñísima subida, pues lo que podemos hacer es cerrar el hogar del mayor, cerrar la Casa de la Cultura, cerrar el gimnasio, cerrar la casita de niños y nos quedamos con un solo parque, como se propuso por intervención en el año 2012, y con agua, servicio y basuras. Porque si no es imposible mantenerlo, con dos urbanizaciones y con un pueblo que se ha diseñado a lo ancho, que cuesta mucho trabajo mantenerlo y limpiarlo, y que hace falta mucho personal en el capítulo uno para mantener un pueblo que se ha construido como si fuera todo una gran zona residencial. Entonces, esto tiene unos costes que nosotros nos hemos encontrado, como en su día supongo que te los encontraste tú, las medidas que nosotros queremos tomar para no privar a los vecinos de ninguno de estos servicios son las que estamos reflejando ahora y es la propuesta que traemos. Por mi parte, muchas gracias. Yo sigo, si me permite, señor alcalde, yo sigo diciendo que se están haciendo contrataciones con unos sueldos muy grandes que se podría evitar y se va a seguir haciendo más contrataciones, creo que hay otra más previsto, que no es el costo todavía. Entonces, ¿cómo se hace eso? ¿Subiendo el IBI? 1,35 al mes. No estoy de acuerdo. Bueno, por favor, vamos a pasar a votación. Propuesta del tercer punto. Votos a favor. No, este es el punto 3. ¿Está votado? Está votado. No, el punto 3 está votado. Ah, sí, tres y dos, seis y dos en contra. Vale, perfecto. Ahí está. Vamos a pasar al cuarto punto. No, perdón, votas en contra sobre la subida del IBI, ¿no? Sí. Dos. El tema de... Bueno, es igual, lo mismo que el tema del IBI. Estamos hablando del tema en el cuarto punto, que es el tema de una propuesta de subida de la ordenanza de... Perdón, de la tasa de basura. Es decir, ahora mismo tenemos, como sabéis, venimos con una... Tenemos ahora mismo, estoy hablando de memoria, tenemos los datos ahí. Si no me equivoco, estamos pagando ahora mismo de contrato a Urbaser 56.000 euros. Es decir, se están recaudando 48.000. Es decir, no llegamos ni mucho menos. Es decir, ahora, dentro de poco tiempo, ya después de la prórroga que hicimos, se va a sacar otra vez el concurso. La idea, porque así nos lo dicen y lo recordáis los vecinos, cada día que podemos, el tema de hacen falta cubo, hacen falta, se desaparecen. La idea de estos 10 euros que suponen, si no las cuentas me fallan, la memoria me falla, 11.511, que va a ser el total, para llegar a esos 60.000 euros que queremos llegar para la tasa de basura. Queremos proponer en la adjudicación a la nueva empresa que puede ser Urbaser o puede ser quien quiera entrar. Pero nosotros, en el pliego, queremos proponer el tema de que, por ejemplo, una de las cosas que vendría bien y no se moverían, serían estos tipos de cubos que hay con carga, si no me equivoco, lateral, que son metálicos, que pesan más, que tienen que haber una cantidad, como se ha dicho aquí antes, y es verdad, y lo tenemos que saber todos. Tenemos un pueblo que está urbanizado a lo ancho y a lo largo. Esto es grandísimo. No es igual que cuando hay un edificio que hay 200 vecinos y que abajo hay cuatro, esto es basura, y ahí lo echa todo el mundo. Aquí hay, pues como sabéis, muy largo. Por lo tanto, esta es la idea y que tampoco podremos hacerlo este año. Es decir, tenemos que hacerlo a partir del día 1 de enero del 2019. Y es subir esto que, vuelvo a repetir, estamos en estos 10 euros que no llega ni a un euro mensual. Por lo tanto, para llegar a este tipo de contrato que queremos llegar con Urbaser o con quien sea, pues tenemos que llegar a estos 60.000 euros. Yo no sé si tienes ahí el detalle, por favor. Bueno, la diferencia, con respecto a lo que se ha pagado otro año, con respecto a esta subida para el 2019, serían 6.816 euros, nada más. Es decir, tampoco es una subida que sea tan escandalosa. Y además, con esto sí que se podría cubrir la factura de la compañía que nos está transportando… Y no generar deuda, claro, efectivamente, eso es. Sabéis también que, aparte del acuerdo que hay, también de vez en cuando, por ejemplo, el año pasado, tuvieron que venir a hacer excepcionalmente algunos viajes más a traer, a llevarse, por ejemplo, el tema del punto limpio que nos costó, nos ha costado, si no me equivoco, estoy hablando de memoria también, unos 20.000 euros en todo el año en los viajes que hicieron. Por lo tanto, creo que el tema ahora mismo, creo, y así lo hemos estudiado, lo hemos visto, que se podía solucionar con este tipo de cubos, con este tipo, pues se podían solucionar muchas cosas. Es decir, y pedir más cubos, porque es cierto que hay en muchas zonas, otros, y también hay que decirlo, hay gente que se lleva el cubo, uno de los cubos, tanto uno de ellos, se lo lleva a sus parcelas, para o bien llenar allí, meter la poda o meter tal, creo que, bueno, pues todo esto tenemos que ser conscientes que no es posible. Ahí se rompe mucho, han quemado muchos, es verdad que Urbacer nos está diciendo continuamente y se le están pidiendo cubos que, oye, que no dan, que están ahora mismo, la última, si no recuerdo mal, la última, nos han dicho al encargado de Juli, bueno, pues que están reparando una cantidad grandísima de cubos, sobre todo los verdes, dicen, oye, cuando tengamos arreglado el boró, llevaremos alguno, pero ahora mismo estamos esperando. Yo no sé si alguien más quiere decir algo sobre el tema. Sí, yo lo que también he visto en la carpeta del punto este es que tampoco había ningún tipo de informe, tampoco se sabe lo que Urbacer en este caso supone por vecino, ni el costo de tal. La subida, la subida, pues es importante, la subida es importante, con la particularidad que ya en el 2009 o en 2010 efectivamente se subió, Mariano Blanco, como bien dice Ana, no lo subió y luego lo subisteis vosotros, en esa época la factura, o sea, era muy baja y tal, pero ahora tan rápidamente y subir, incrementar tanto, vuelvo a repetir, no estoy de acuerdo. No, no, no suben más. Hay gente aquí que está hasta aquí. Sí, sí, eso ya lo sabes. Hay un tema que se me ha olvidado y muy importante, y eso nos va a ocurrir, creo que no va a tardar más de un año, quizás posiblemente algo importante que se me ha olvidado, que sabéis que el vertedero de Alcalá ya no da más de sí, no da más de sí se quiere habilitar lo habréis oído por la prensa, que está todo el mundo en contra ha habido manifestaciones y tal, se quiere abrir en Chiloheche cuando nos lleven a Chiloheche que nos van a llevar, y parece ser según dice la comunidad la administración local, nos van a llevar allí tarde o temprano, tardará más de un año se va a duplicar lo que nos están cobrando el vertedero de Alcalá y eso sí hay datos aquí, está en la carpeta está aquí, no sé si lo habréis visto pero es decir, de 40 euros tonelada que estamos pagando ahora en Alcalá, se nos va a pasar de 70 a 90 euros tonelada cuando pasemos al vertedero de Chiloheche por lo tanto, sí, sí sí, 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 sí entonces, bueno a ver, yo quiero explicaros esto, nosotros pertenecemos a la mancomunidad del este, la mancomunidad del este ahora mismo no nos está repercutiendo la tonelada que nos están retirando porque hay una subvención por un lado de la Comunidad de Madrid y por otro lado hay una eso ya teníamos conocimiento porque ya se ha hablado en otro pleno anterior a esto de esto no, porque yo he tenido conocimiento en el mes de febrero o sea, que como mucho te puedo haber dicho que a la mancomunidad 2017 el señor Galera lo sabía y yo también lo sabía lo del tema del traslado y todo esto o sea, que teníamos conocimiento ya yo no he hablado nada pero entiendo lógicamente pero vamos, si lo quieres explicar sí, sí, lo quiero explicar porque tú lo sabrás pero a lo mejor hay vecinos que no si no te importa, tardo muy poco bueno, pues como os estaba diciendo no se está cobrando ahora mismo el recibo que viene de la mancomunidad del este que es este tiene cero euros ahora mismo para el municipio esto tendría que tener un coste de tres mil setecientos noventa y uno con cincuenta y dos que por doce meses pues más o menos calculamos otros cuarenta mil euros tenemos una subvención de la Comunidad de Madrid y tenemos luego una aportación de la propia mancomunidad a la que pertenecemos como bien ha explicado el alcalde en unos meses para final de año el vertedero de Alcalá deja de funcionar se clausura porque está agotado mientras la planta de Loeches está hecha y se pone a funcionar que más o menos han calculado una previsión de año y medio o dos años tienen que llevar tenemos que llevar nuestros residuos a otra planta que todavía no está decidido si va a ser Colmenar Viejo Madrid o donde el precio medio por tonelada en cualquier planta es de unos cuarenta euros la tonelada nosotros para tener una referencia nos están retirando ciento veintinueve con noventa y ocho toneladas en el mes de febrero por cuarenta euros la tonelada pues ahí tenemos un incremento importante que esto va a haber que pagarlo para el año que viene para el diecinueve sí o sí porque las toneladas se tienen que retirar es nuestra basura y también tienen que hay que pagarlas luego independientemente de donde se lleven durante ese año o año y medio cuando esté la planta de Loeches funcionando por la infraestructura que tiene esta planta que cumple con toda la normativa y legislación europea se incrementará la tonelada entre setenta y noventa euros no sabemos la mancomunidad todavía qué aportación dará ni qué aportación tendremos de la comunidad de Madrid pero tenemos que tener estos cálculos hechos por eso se están poniendo a funcionar desde medioambiente planes como el compostaje doméstico el comunitario que va a salir dentro de unos días porque además estamos obligados para el dos mil veintitrés tenemos que tener residuo cero según normativa europea residuo cero significa que a partir del dos mil veintitrés no se va a llevar nadie de este pueblo el residuo orgánico lo tenemos que dejar en el municipio y para eso hay una serie de medidas que estamos empezando a implementar para que esto luego no vaya tarde mal y nunca por decirlo de alguna manera todas las personas y familias que se van apuntando en estos planes por ejemplo para compostaje doméstico creo que hay setenta y cinco familias o ochenta vamos a tratar de abrir el plazo y llegar hasta cien van a tener luego después una bonificación en el recibo de basura porque evidentemente si hacen un esfuerzo de no generar vertido orgánico a la comunidad pues habrá que repercutirles una bonificación por el esfuerzo pero lo que quiero que entendamos es que el año que viene además del gasto del contrato de urbaser que ha explicado el alcalde vamos a tener un gasto añadido que es el de las toneladas que nos retiran más o menos unas ciento treinta mensuales entonces el incremento este del recibo de basura que efectivamente vamos a pagar todos nosotros aunque lo votemos a favor también lo vamos a pagar lógicamente viene dado precisamente para por lo menos ponernos al día con lo que nos cuesta el pago del contrato de urbaser porque luego tenemos esto en un más a más pero es que el contrato de urbaser se hizo cuando aquí se recaudaban veinte mil euros al año y ese contrato se hizo por cincuenta y cuatro cincuenta y cuatro mil en esa época y hemos estado años teniendo un menos treinta y cuatro mil en la liquidación presupuestaria por basuras que eso por cinco años pues tenemos ciento cincuenta mil euros de deuda evidentemente las personas que ahora mismo estamos gestionando este tipo de gobierno no queremos seguir endeudando al pueblo y creemos que es más sensato hacer una pequeña repercusión en el vecino para que los gastos se cubran insisto los mínimos porque es que luego tenemos esto que tendremos que ver qué hacemos y todas las personas que se metan en los planes tendrán bonificación eso ya lo sabía también Luis porque lo ha publicado en un folleto un equipo un partido que le tienes a tu derecha sí, sí nosotros hacemos publicaciones en nuestra página web pero creo que pues eso pregúntaselo al señor alcalde a ver por qué no se pagó o a los miembros del equipo de gobierno que tenían competencias delegadas porque que yo sepa Mariano Blanco era el concejal de medio ambiente con competencias delegadas pregúntale a él yo no las tengo otros sí las tenían y dejaron de pagar perdona yo no tenía competencias de ese tipo que por qué no se pagó la basura señor alcalde en el 2017 será porque nos sobraba el dinero en ese momento y teníamos para pagarlo bueno será porque no creo que no se pague una cosa votos votos a favor de esta subida de tasa de basura para el 2019 votos en contra abstenciones bueno vamos a pasar al quinto al quinto digo al quinto punto de orden del día que es aprobación de la ordenanza de recogida de poda ¿sabéis? y esto viene bueno pues de atrás que como yo digo vulgarmente las costumbres hacen leyes aquí en este pueblo han hecho leyes las costumbres y hay algo que había que regularizar igual que el tema de la poda como de otras muchas ordenanzas que iremos cumplimentando y aprobando poco a poco porque hay que poner orden entonces en este tema la recogida de poda ¿sabéis que aquí se ha hecho? pues se llama se ha llamado bueno pues se quiere poner un poquito de orden en el tema este con esta ordenanza tanto de recogida de poda de leña residuos vegetales el tema de broces de fincas quien lo pida y quien lo solicite al ayuntamiento la tala de árboles el tema de bueno pues de limpieza de pozos negros de satanco de alcantarillas todo esto hemos querido y queremos regularizarlo de alguna forma y poner un poco de orden y dentro de bueno de unos precios mínimos porque son cuantificados mínimamente son los que queremos llevar y traemos en esta ordenanza para aprobarla aquí para de alguna forma bueno pues como vuelvo vuelvo a repetir un poco para poner un poco de orden en todo el tema este yo no sé si alguien bueno de los concejales habéis leído la ordenanza esta o alguien quiera aportar algo más del tema este porque de la lo que no sabemos todavía es la cuantía que se va a cobrar por viajes no si si pero hasta aquí pues esto Paco si el tema es no es que no la leí yo porque estuve hablando con Hipólito y esa carpeta hubo había unas carpetas de otro pleno anterior que se anuló y esa carpeta concretamente no la leí Javier por eso ha sido la pregunta bueno aquí están las cuotas tributarias de importes son vuelvo a repetir unas cuotas por ejemplo por el uso del vehículo municipal de 9 metros cúbicos 90 euros el uso el vehículo municipal el de 4 metros cúbicos 50 el tema de 0 por el tema de desbroce de parcela 0,50 céntimos el metro cuadrado en fin está todo recogido el tema de los metros la tala de árboles hasta 10 metros de altura en un precio 150 euros superior a 10 metros 50 euros por cada de cuota de incrementada la cuota en fin ahí está todo cuantificado correcto en este hecho por lo tanto si os parece yo creo que esto poco más tiene que si alguien quiere hablar si no pasamos a la votación voto votos a favor el sexto punto es el tema que bueno llevamos ya tiempo detrás de esto y por fin se ha podido traer a pleno después de que yo recuerde que llevo aquí en este ayuntamiento pues ha habido varias reuniones de todo el tema este y creo que ya ha dado muchos años atrás y ya está aquí es el tema de la aprobación de la recepción de la urbanización la de esa yo Luis si te parece que ha sido el que ha llevado urbanismo un poco más el tema este que lo expliques por favor en el tema de la de esa es un tema que ya viene coleando de hace muchos años y que de una forma u otra había un compromiso de hacernos cargos desde el ayuntamiento del mantenimiento de las calles y de la luz en general estas personas de estas parcelas esas cuarenta y tantas parcelas hicieron un esfuerzo económico para hacer las calles poner las luces y el tema de el tema de de la de la infraestructura de las de los de los de los colectores entonces esto estaba ya concluido que ha habido que hacer a petición de ellos esto había que haberlo hecho en el año 2014 y entonces esto se ha ido alargando de tal manera estas personas afectadas estos parcelistas han estado afrontando una serie de gastos que entendíamos nosotros que no les correspondían porque ellos habían hecho esos esfuerzos para para digamos urbanizar esa zona ¿qué hemos hecho nosotros? pues de una forma u otra llegar a un acuerdo con ellos con la junta y llevarlo a efecto había un un inconveniente que era con una parcela que tienen en la zona del pobo que de una forma u otra pues tenía una cierta vinculación con todo el desarrollo este ¿qué ha pasado? que bueno había una serie de informes en los cuales se decía que no se podía digamos hacernos cargo de la dehesa sin solucionar el problema del pobo entonces como parece ser que existen unos informes técnicos que avalan que si es posible dejar la zona del pobo en tanto en cuanto se resuelva y entonces pues hemos llegado al acuerdo de que nos hacemos cargo con la dehesa y entonces no lo vinculamos y esa parcela o esas parcelas que tienen en el pobo se quedan ahí la junta de compensación sigue haciéndose cargo del desarrollo de aquellas parcelas y nosotros como ayuntamiento nos hacemos cargo de la dehesa y eso es todo a grandes rasgos si hay alguna pregunta de alguna persona luego se pregunta bueno vale yo si no hay palabra bueno pues este tema es un tema la verdad que es verdad que es un tema que lleva coleando mucho tiempo y que bueno pues ya se le ha dado salida si vamos a votar claro habrá que votar el tema de de bueno pues es un poco la aprobación de la reacción de la dehesa votos a favor bueno vamos a pasar al punto número 7 que es un poco información de todas las bueno de todas las juntas las actas de juntas de gobierno lo que en fin lo que este este equipo de gobierno ha hecho en las últimas tres juntas de gobierno que hemos tenido hemos hablado digo no no me quiero extender mucho por si no podemos estar aquí cuatro horas pero quiero decir a grandes rasgos lo que hemos visto en estas reuniones que hemos tenido por ejemplo la del 8 de febrero estuvimos viendo acuerdos sobre el tema de la remuneración que lo llevamos aquí o cobro por el equipo de gobierno sabéis que bueno se cambió se mantuvo solamente que ha habido tres ya se explicó aquí si no recuerdo mal este pleno que tres concejales de ellos pues prefieren tener esta por dedicación con un tiempo de dedicación tienen una nominilla que los que estamos por ejemplo en este caso Luis Hipólito y yo pues simplemente lo que estamos es con con unos gastos que tenemos a justificar ¿no? ah bueno si son 300 euros de la cantidad eso yo creo está acordado también se habló del tema del acuerdo hay un tema de la relación de la contratación de la empresa o de que lleva el tema de Sol Music que lleva la cultura cuando estaba cuando estábamos en el anterior equipo de gobierno se llegó a un acuerdo lo que pasa es que no se hizo contrato hay que hacerle contrato se quedó ahí un poco verbal como recordarás Paco se va a intentar se ha hecho contrato ha habido parece ser un error de un según nos dijeron el otro día de unos 500 euros que se va a solventar porque se hacía a cabo eso estaba acordado si mal no recuerdo a esa empresa ya María Cortés Balbuena le hizo un contrato si pero no se firmó no se firmó ese es el problema ese es el problema hemos hablado de esto hemos hablado también de acuerdo de la bueno concesión de la calle sabéis que las obras mayores las llevamos a la Junta de Gobierno para aprobarlas se ha aprobado últimamente en este día la calle Zorro número 39 también se llegó se ha hablado del tema del aula medioambiental sabéis que en el aula medioambiental bueno pues a petición mía el informe a la secretaria de cómo estaba esta cómo estaba el aula pues esa aula había un contrato hecho en su momento no está bien hecho el contrato es un informe es decir y por lo tanto pues se le ha pedido se le está pidiendo se le está dando tiempo razonable pues tanto tanto a Perico que tiene unos caballos como a Daniel si se puede llamar David pues bueno el tema este la idea es de que esto queremos de alguna forma sacarlo para lo que está hecho esta el aula es decir por lo tanto le estamos dando tiempo porque a la vez la queremos compaginar con un proyecto que ya también teníamos antiguamente que es el tema que hablaré luego más tarde que es el tema de los terrenos que tenemos en los montes de bueno pues que también hay un informe de la secretaria que bueno que se ha decidido al final pedir autorización a la Comunidad de Madrid para que nos diga si es posible que podamos también sacar esos terrenos para quien tenga caballos poderlo llevar ahí hemos hablado de esto también y voy a seguir haciendo rápidamente una recopilación de todo lo que se ha hablado esto es el informe de la secretaria se habló también de la propuesta de concesión esto es lo que decía yo una propuesta de la concesión administrativa de la parcela rústica de propiedad municipal para caballos hizo un informe la secretaria diciendo bueno pues más o menos cómo está el tema y pedimos se ha pedido a la Comunidad de Madrid todavía no nos han contestado se ha pedido bueno pues que nos digan si podemos llevarlo a cabo el tema de sacar a concurso también el que esté interesado como hay varias peticiones de hace ya tiempo el tema de de esas parcelas se habló también perdonad a ver más temas este es el informe que seguimos por aquí con esto exactamente también en la en la Junta de Gobierno extraordinaria del día 15 de febrero se haremos hablado del tema aprobado la aprobación de las bases como sabéis hicimos concurso para en caso tuvimos un problema tuvimos un tiempo sin trabajadores de la calle que nos faltó por la baja de enfermedad de un trabajador pues queríamos tener una bolsa de trabajo para que bueno pues en caso de que se digan tirar rápidamente de la bolsa se hizo como sabéis con las bases salieron al final se salió si no recuerdo mal si no me 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 hipólito me o sea la persona que se eligió si no recuerdo mal no pasó la prueba de aprobada la prueba si pasó la pasó pero había un informe de los trabajadores yo es que me gustaría que se explicase eso no hubo un informe de los trabajadores como que que este chaval no daba el perfil no sé en principio este señor yo creo que ha tenido un periodo de adaptación simplemente eran extraños se le mandaban a hacer las cosas y él iba a su ritmo pero claro le han pedido y le han exigido que haya más rendimiento y poco a poco pues se ha ido y hoy día yo le he preguntado varias veces a a Juli al encargado y a Ana también se lo preguntó ayer y el chico dice que está estupendamente y que está trabajando como cualquier otro o sea que ya no hay ninguna pega con respecto y además tiene titulaciones suficientes como para aprovecharla vale y también hablamos del tema sabéis la aprobación de propuestas de reestructuración de la organización administrativa aquí en el ayuntamiento sabéis que nos está costando como se suele decir pues bueno pero al fin y al cabo creo que lo estamos consiguiendo y estamos a dos días o tres de poderlo decir es llevar la administración y había que reestructurar lo que son todos los trabajadores recaudación perdón perdóname que tengo la cabeza un poco entonces bueno pues está está siendo un trabajo de bueno como suele decir de chinos pero al final pues lo hemos conseguido se está consiguiendo hay que agradecer a la gente que se está dedicando a ello la verdad el esfuerzo que están quedando días por las tardes y todo aquí a petición suya porque de las personas que están ahí se están quedando para sacar adelante y llegar a tiempo sabéis que deberíamos los que tenéis pedido el pago a la carta deberían de estar ya los recibos en marzo al último de marzo el 31 se van a retrasar 15 o 20 días porque por lo que estoy contando entonces esta reestructuración ha quedado de tal forma que la contabilidad como sabéis estaba Eva María Berzosa y bueno pues ahora pasa Eva María a llevar recaudación conjuntamente con la ayuda de Bárbara que va a estar va a estar en registro y cuando pueda también se da una mano en recaudación también el tema de en registro va a estar Bárbara y cuando no esté Bárbara porque tendrá vacación y edad pues estará Eva porque la verdad es que una vez esto está costando mucho 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 trabajo pero una vez que esté en marcha todo es todo cuando esté en marcha todo el tema de recaudación es simplemente más fácil entonces bueno pues tendrá más tiempo y entonces en el registro podrá estar echando una mano Eva a Bárbara en el tema de de administrativos generales pues bueno con la secretaria estará Pedro Morón y Sara Sara Fallos que son los que llevarán el tema y Sara Fallos llevará también todo el tema de deporte los recibos de deporte que están que emiten y tal esto es la restructuración más o menos a grandes rasgos que tenemos hemos puesto ahora últimamente también hemos acordado en su también acordamos aunque eso ya está hablado aquí aprobado acordaros el tema de pero que nos han requerido otra vez el tema de CESPA no les valía el acuerdo que había en un principio que bueno el abogado que está por ahí lo sabía perfectamente no han exigido otra vez acuerdo de pleno junta de gobierno certificado de alcalde certificado de la secretaria en fin bueno se ha solucionado todo y nos exigían que lo acordáramos y sabéis que los plazos se dieran 12 plazos que estamos pagando todos los meses como bien se dijo aquí en un pleno 4.927 euros con 47 euros todos los meses hasta el 16 de septiembre o sea es decir el total de la deuda 59.129 que debíamos de CESPA del año 2013 si no recuerdo mal hostia pues bueno aquí estamos pagando 59.000 bueno luego 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 ruego y pregunta yo luego ruego y pregunta porque a mí me llama la atención eso de las 22.000 de verdad también se ha hablado de bueno sabéis que cuando todo esto todo esto la aprobación del padrón de impuestos que hemos tenido que que ha sido uno de los problemas que hemos tenido para poner en marcha toda la recordación ha habido que poner había un desfase y un desbarajuste en todo lo que son los vehículos de gente que tiene vehículos lo ponía bueno la verdad que ya está todo medianamente controlado también hay otro tema que se ha hablado y que es un tema que lleva coleando como también lo sabéis los que aquí lleváis tiempo que es el tema de si no recuerdo mal 2006-2007 o por ahí el tema de Granatur es decir de alguna forma hemos llevado a la Junta de Gobierno el tema del cumplimiento de la sentencia porque es que nos exigen nos exigen hay que llevarlo es decir yo es la segunda vez creo que lo digo aquí de que una vez estuvimos en urbanismo de tiempo hay un informe de hace tiempo de la secretaria interventora que aquí nos dan nos dan un plazo de 15 años desde la última vez hasta el 2023 pero allí en urbanismo nos dijeron que eran 5 bueno quiero decir que esto hay que ponerlo en marcha y se va a poner en marcha vamos a pedir tres presupuestos aunque ya estaban pedidos pero vamos a actualizarlo porque cuando se pidió el presupuesto que si no recuerdo mal son ya hace año y pico o dos años vamos a pedir y la única forma es de pedir no tenemos consignación para quitar esto pero tanto tenemos que decirle al juez bueno pues no sé cuál es la fórmula pero nosotros no tenemos consignado esto parece ser que va a costar algo así como 60.000 o 70.000 euros tirar esa casa es decir por lo tanto no se trata de tirar se trata de tirar y reciclar hombre claro que habrá que reclamar a los propietarios no lo va a tirar el ayuntamiento si no lo hace a ver marcosas que tenga por aquí esto es del mismo de Granatur perdonad bueno otro de los temas que también se han llevado se ha llevado a junta de gobierno fue el tema de si no me equivoco lo tengo por aquí reorganización de las calles de tráfico rodado es decir tenemos nos estamos encontrando vosotros lo sabéis sobre todo aquí en la zona centro con problemas de aparcamiento de un lado otro lado bueno pues queremos de alguna forma reorganizar las calles con señales que estamos en ello Javier estamos en ello y se van a informar antes de poner se mandará una carta a los vecinos diciendo bueno pues tal calle va a ser prohibida con esta dirección o será para el otro lado se podrá aparcar pero bueno habrá una información previa antes de tomar la decisión pero esto se ha hablado y se quiere organizar un poco aquí tenemos algunos tipos de fotografías de calles que la verdad en alguna de las calles cuando se aparcan a los dos lados es muy difícil poder cuando se juntan dos coches uno y otro también tenemos el tema de la adjudicación del proyecto aquí tenemos un tema que el señor Gala me hizo el otro día una pregunta y le contesté o sea por registro porque es un tema que además que lo conocemos y además bueno lo ha conocido de primera mano en esa fuiste rápido en otras no el tema el tema de la adjudicación del proyecto de la juventud es verdad que en su momento cuando estaba aquí este arquitecto que teníamos contratado de mesa bueno pues y estaba de concejal con las funciones delegadas por parte de este alcalde el señor Marino Blanco que era concejal de urbanismo pues es verdad que este hombre hizo tenemos que contar hizo el proyecto vamos lo sabíamos perfectamente es lo que estamos aquí pero fue inocente fue inocente yo digo inocente porque yo no decirle ignorante vamos de que no presentó en su momento pues la factura porque daba por hecho de que bueno pues no pasa nada porque el señor Paco Galera o Paco Gala o Bariano Blanco pues están ahí o Jesús García estaba aquí no va a pasar nada pero claro ahora viene el problema y ahora viene de que se ha llevado esto y bueno y como está el tema pero bueno yo creo que esto tendrá solución o bien con el nuevo ley de contratos que ha salido hace unos días pero lo que está claro que el proyecto está ahí y como aquí se ha traído y que habrá que pagárselo este hombre es verdad que se presentó en su día a la administración local el proyecto y ahí va incluido el coste total tiene un tanto por ciento un baremo que es el si no me equivoco el 5,2% pero que él incluso se bajó bastante más bajó bastante más no sé si quiero recordar un 4 y algo en total unos 17.500 pero bueno eso se habló también hemos hablado hemos hablado y debatido el tema de que hay un problema con el tema de las deudas del mercado y que de alguna forma bueno pues se va a solicitar y ha habido reuniones por parte del concejal de comercio en el tema de con los con los con los con los para que vean de una solución con los comerciantes al tema que hay también hemos hablado y hay otro problema que llevamos arrastrando nueve años que es el tema de la deuda que hay de la luz del garaje de las viviendas sociales eso es un tema que aquí si lo recordáis se trajo hace tiempo y que por unos motivos o por otro el caso es que cuando se yo me quiero recordar que encontramos aquí y decimos vamos a ver los contadores que tenemos en el pueblo creo que o sea contadores municipales creo si no me equivoco son 32 pero cuando nos dimos cuenta había dos uno que no tenía utilidad y otro que no pertenecía estoy hablando de memoria puedes equivocar pero vamos más o menos pero había uno que estaba que se estaban pagando la vivienda social la está pagando el ayuntamiento pero si son garajes deben de pagarlo los propietarios de todas formas yo no sé tú puedes alargar un poquito más de esto porque creo que es un problema que vamos que si bueno el tema el tema de la luz de los garajes digamos que son nueve años me pade las viviendas por las circunstancias las que sea hay un contrato que es el del ayuntamiento el responsable y el que paga esas facturas estamos hablando de en torno a los 60.000 euros que el ayuntamiento ha pagado a lo largo de estos años y lo que tenemos constancia en principio constancia porque se ha podido sacar a través de internet y porque son datos que están constatados de una forma reciente pues estamos hablando de en torno a los 12.000 euros 12.000 euros que son los dos los dos años últimos que aparentemente pues a lo mejor solamente se pueden reclamar pero que quede claro de que es una deuda que se tiene con las personas que viven en esas viviendas y que ascienden a 50 y tantos mil euros entonces bueno estoy en contacto con el administrador con la junta de propietarios es verdad que hay serios problemas para ponerme en contacto con estas personas porque realmente no sé no sé el porqué el administrador me da largas las personas que viven ahí pues o son de la junta pues quitado de una persona al resto pues o no viven o no no se sabe quiénes son o no contestan pero bueno hay problemas pero vamos más o menos yo creo que está el tema resuelto y vamos a intentar por buen camino llegar a un acuerdo e intentar que ellos de momento ya se les ha dicho que se hagan cargo de la luz que empiecen a pagar la luz con un contrato ya realizado por ellos y bueno pues como existe un pequeño problema también con Iberdrola que no se han pagado todas las facturas debidas porque viene texto también de atrás pues parece ser que no les daban digamos de baja por una compañía para poder contratar por otra pero bueno eso es una cosa que ha salido de antes de ayer que yo no lo sabía tampoco entonces bueno pues estamos en camino pues esto de bueno yo ya he terminado con más o menos no por supuesto por supuesto por supuesto que los propietarios no tienen la culpa la culpa la tiene el ayuntamiento que de una forma u otra hizo un contrato en su día y ha seguido pagando y no se ha modificado o sea que no vamos a echar la culpa a los propietarios bueno si os parece ya este punto empezamos a pasar al punto número 8 que es la aprobación de ordenanzas de inserción de publicidad de espacios públicos una ordenanza más como he dicho antes que tenemos que ir poco a poco y bueno pues aprobando ordenanzas que no tenemos aquí y que bueno que alguna vez pues nos vemos obligado cuando ha habido algún tema de publicidad bien en espacios públicos de ayuntamiento campo de fútbol mercado carreteras bueno pues todo esto hay que regularlo también exactamente bueno pues se ha regulado de alguna forma con unos precios mínimos terreno de vallas publicitarias metro cuadrado o año fracción 160 euros el tema de 55 euros por la ocupación de terreno de monopostes publicitarios en fin la publicidad estática también son precios también mínimos pero que había que ponerlo para tener algo en que basarnos cuando se quiere hacer algo por lo tanto yo no sé si alguien quiere aportar algo más sobre esta esta perdón ordenanza si no pasamos a la votación si os parece votos a favor votos en contra bueno el otro punto decretos de alcaldía yo no sé si aquí hay algo que no no se vota ¿eh? no se vota no no perdón mociones de urgencia si las hubiera pues si no hay pasamos pasamos al último punto del orden del día vamos a pasar a Rufi preguntas hay unas preguntas que han pasado perdón un momento sobre el decreto de alcaldía quisiera hacer una pregunta estando la señora Arias de de alcalde en funciones se ha renovado un contrato y yo quisiera saber si ese contrato está legalmente hecho o si se ha tenido en cuenta de que ya había más contratos y el porqué una vez se le hace a la persona física y luego se le hace a otra a la empresa yo solicité consignación presupuestaria y a mí se me dio la consignación presupuestaria pero el porqué se ha hecho en vez de a nombre de la persona jurídica a nombre de una empresa pues porque la persona que da este servicio considera que quiere hacerlo a nombre de la empresa creo que está en todo su derecho él es el único dueño y gerente y todo de la empresa no tengo ni idea de cuál es el capital patrimonial de esa empresa sé que es administrador de la misma y como es la misma persona que nos da el servicio a mí en principio me da igual que sea por una empresa que por un nombre físico yo solicité consignación y me dijeron que era correcta que sí la había señora secretaria ¿le puedo hacer una pregunta a la señora secretaria? Sí ¿y podrá contestar? la pregunta que acabo de realizar sobre la pregunta que acabo de realizar señora secretaria es reglamentaria la contratación de este señor la renovación del contrato correcto muchas gracias bueno vamos a pasar a rusa y pregunta como he empezado antes diciendo el tema había se han metido por registro unas cuatro preguntas de cuatro vecinos yo quiero decir lo siguiente porque bueno al fin y al cabo a ver tengo por aquí los nombres los vecinos son José González José Escobedo Francisco Márquez y Antonio Carrero estoy hablando de memoria creo que no me equivoco con unas preguntas todos encabezadas con un tema que es que dice que debidamente que debido a la presuntamente ilegal forma que tiene este ayuntamiento de intentar silenciar al partido ciudadano yo quiero decir en este tema y creo que es momento de hablarlo es decir tanto el representante del señor de este partido sabe perfectamente que se le ha mandado por mi parte correos de todo el proceso que ha habido sabe usted que en un principio ustedes metieron querían hacer su solicitud en la página de la sede electrónica perdón y se le pasó a la secretaria diciéndole que por favor dejara y hiciera lo que ocurre y usted lo sabe perfectamente porque está informado la secretaria dijo que ya había contestado y decir y que no no tenía mal otro tema que hay y usted también lo sabe yo como alcalde de este ayuntamiento solamente me quedaba pues bueno pedir solicitar a la administración local quien debe de esto todavía está aquí usted tiene el contrato usted tiene los correos están aquí un momentito muy bien vamos a ver muy bien yo entiéndeme yo yo le voy a decir lo siguiente le voy a decir lo siguiente mire ustedes usted sobre todo usted y todo el mundo sabe perfectamente lo que yo no como el que más pero uno de los que más que he luchado y peleado lo he conseguido o no he conseguido pero no por mi culpa porque como usted me está diciendo en otra de las preguntas que hay que ya le contestaré luego que es el tema de la auditoría y tal si no están en el si no están en el portal de transparencia pues bueno habrá que preguntar solo a la secretaria interventora es decir que es la que de alguna forma yo le he dicho y tiene la potestad de poner en el portal de transparencia todo todas las las actas por ejemplo de todos los plenos las actas de los plenos todo lo que sea esto porque para esto está para eso está la señora secretaria interventora es decir yo no puedo hacerlo ni nadie ni un concejal un momentito pero ¿y cómo hacemos? ¿cómo hacemos entonces? ¿pero qué hacemos entonces? pero vamos a ver ¿quién tiene que autorizar esa poner esto ahí? ah pues ya está pues yo te estoy contando pues ya le estoy contento le estoy contestando le estoy contestando a usted que me he dirigido como alcalde a la administración local y que usted lo sabe perfectamente si no le contestan yo sigo sin poder meter el escrito pues sí pues sí vale perfecto muy bien perfecto bien vamos a ver entonces ustedes hacen aquí yo lo quiero decir una serie de preguntas vicesecretario vicesecretario es tesorero no es no se le puede suplir las competencias es tesorero es tesorero solamente no puede suplirle las competencias a la secretaria no tiene competencias no tiene competencias no puede darse pública no puede darse pública ni el alcalde ni los asesores solamente la secretaria intervención perdón la que dice la ordenanza que tenemos aquí la que dice la ley general para subir y para poder subirse a la plataforma de transparencia porque también hombre claro porque que pasa que quieres que yo suba algo ahí arriba y aunque me diga en contra de la protección de datos usted tiene la culpa de haber puesto mi nombre apellido o DNI yo no puedo hacer eso señor González yo no puedo hacer esto tiene que decirlo hacerlo una federataria pública entonces que está pidiéndome pero la clave pero la bueno vale vale sí perdón yo es que me atrevo un poco no es mi no mi intención ustedes han hecho una serie de preguntas que voy a contestar quiero contestar a todas siempre he contestado a todas aunque ustedes no 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 el tema el tema usted hace una serie de preguntas aquí yo voy a contestarle el tema de como presentación del partido político deberían de conocer la ley que es la que estamos hablando es decir ustedes me están pidiendo voy a contestar porque he hecho un resumen de todos los escritos de todos si usted quiere luego se lo doy pero vamos firmado bueno yo te lo firmo yo te lo firmo yo te lo firmo usted está hablando del tema de bueno estamos hablando de del tema este de la sede electrónica y lo que ya le hemos contestado le voy a decir es decir las entidades las personas jurídicas es lo que dice la ley las entidades siempre son las jurídicas quienes ejercen una actividad profesional para la que se le quiere colegiación obligatoria para los trámites y actuaciones que realicen con las administraciones públicas en ejercicio de esa actividad profesional en todo caso dentro de este colectivo se entenderán incluidos los notarios registradores de la propiedad y mercantiles esto es lo que dice la ley de quienes presenten a un interés a un interés a un interés obligado electrónicamente con la administración los empleados de administración perdón pública para la administración y actuaciones que realicen con ellas por razón de condición de empleo público de la forma en que se determina reglamentariamente por cada administración todo esto es lo que dice ustedes están diciendo también en otro de los de los bueno esto es tan largo que la ley está contando pero que ustedes lo saben perfectamente todo lo que hay la política yo no sé quién ha dicho esto pero de todas formas quiero decirle que todavía para las campañas yo digo que quien quiera exactamente exactamente para campaña todavía queda tiempo queda tiempo perfectamente estoy de acuerdo con usted a ver hay aquí hay un tema aquí yo no quiero hacer campaña por favor o sea eso que quede claro aquí también se dice sobre las bajas de data que está diciendo en otro momento es decir y yo digo me llama la atención esta pregunta porque es decir aquí se ha dicho pero la responder es promedio lo he escrito hoy sencillamente este equipo de gobierno tiene la cara de intención de depurar la contabilidad de este ayuntamiento sumido en una grave situación que conlleva incluso la existencia de partidas incobrables desde hace años y que perjudican la elaboración del presupuesto año tras año en este sentido tras habernos asesorado por el habilitado nacional que colabora en este ayuntamiento de gobierno hemos acordado que debemos revisar cada expediente cada vez que nos hemos encontrado con donaciones de deuda sin el menor expediente administrativo que cumpla la legalidad vigente y por tanto debemos primeramente depurar las posibles responsabilidades antes de acordar una baja de dicha data que en puridad no debe ser así no dude que este proceso en curso y que está en curso y que se llevará a pleno lo antes posible debería tener en cuenta que las gestiones municipales no son tan sencillas como simplemente apretar un botón sino que requieren de obtener toda la información para la correcta toma de posesión de decisiones muchas veces esa información no es fácilmente obtenible por este equipo de gobierno aunque ahora algunos aspectos funcionan mejor que antes hay un tema una vez sepamos el importe que es el proceso que está llevando a cabo tendrán puntual información dado que formará parte del orden del día del pleno correspondiente hay una demostración perdonadme una demostración simple que lo va a decir de una décima parte que tiene ahí Hipólito porque estamos en ello que pasa que es un tema tan escabroso que por favor Hipólito a ver un segundo si, si, si ¿le haré una pregunta para saber si está contestando algo de lo que preguntamos? si, me estás preguntando el tema de ¿cómo que no? me estoy preguntando me estás preguntando el tema de las bajas de datas te estoy contestando de las te estoy contestando de las bajas de datas y ya está ¿dónde está? ya estamos por favor vale, vale no, no, pero es que está le da la pregunta y ya está está dado que el pleno ordinario de 25 de enero anunciaron que como mucho 15 días pero que no han pasado 15 días han pasado un mes ¿y qué? ¿ese es el problema? ¿ese es el problema? José ¿ese es el problema? pero estoy diciendo que está se está mintiendo punto por punto de todas formas de todas formas ¿cómo que estoy contestando? si el problema no se es son 15 días porque se está mirando uno a uno uno a uno ¿está contestando usted? ¿eh? ¿está contestando usted? ¿por qué no se ha convocado la... pues porque no está hecho porque no está hecho todavía porque se nos ha acabado todo y sabe ¿sabe usted la... la una... no la comisión de cuentas lo verá lo verá una vez por favor ¿qué es la comisión de cuentas? está mirando ahora mismo el equipo de gobierno que hay aquí y después lo propondrá la comisión de cuentas que se convocará cuando se convoque para dar de baja estas datas estos dos millones largos que hay de incobrable que ya se han traído aquí y que se bajará pero eso llevará un tiempo lleva un tiempo el que lleve lo que lleve si aquí se ha dicho le voy a contestar yo un momentito si no le importa vamos a ver José yo creo que esa pregunta me la hiciste a mí personalmente o sea la hiciste al alcalde pero te contesté yo ahí en los salones del centro social que tenéis ahí en Jardín de Serradines te contesté clarísimamente por qué estábamos retrasando las bajas ¿te costa eso o no? ¿sí? oye los trabajos se hacen cuando se pueden porque son muy arduos amigos porque aquí lo primero que me he encontrado son con deudas con deudas que están perdonadas ¿eh? y eso y eso fue lo que yo te dije a ti ¿eh? bien pues por eso si tú lo que quieres saber es eso vale ya vale vale bueno pues yo te contesto José yo te contesto y no hay ningún inconveniente en contestaros no ya lo voy a encontrar rápido a ver José yo yo te voy a contestar por favor si me escucháis por favor si me escucháis un momentito lo digo por favor yo he dicho antes que iba a contestar a esto de las preguntas pero perdonad perdonad pero es que vamos a ver aquel hombre ahí al fondo ha dicho y es verdad con razón pero como pero como pero vamos a ver y te estoy diciendo te estoy diciendo te estoy diciendo y que cuando se esté terminado será lo primero que se traiga a pleno y se aprobará y se convocará a la comisión de cuentas vale por favor voy a seguir si me permites sobre sigo con el tema que también decía sobre la información del dinero pendiente de cobro que dice ¿por qué tantos millones no han sido reclamados por vía judicia? yo la verdad no tengo perdóname estoy contestando tú dime pues mira no tienen ni idea como se me dice alguna vez pues no tengo ni idea pero bueno a lo mejor hay algunos que saben de aquí de esto es decir no tengo más remedio que decirle que decirle que no sé a qué se refiere con eso de tantos millones de reclamados todo se ha reclamado por vía ejecutiva y el motivo de no poder cobrarlo debería saber como creo que sí sabe que no fue sino motivado por la desaparición de los expedientes en su momento no obstante la reclamación lleva a cabo todas las gestiones legales oportunas para la exención de tributos es decir es lo que yo que llevo aquí un año y medio es lo que te puedo decir y lo que tengo que contestar con la documentación que hay ahí dentro es decir no sé a lo mejor otros pueden decir algo mal otros que llevan más tiempo aquí no lo sé otra de las cosas bueno aquí ya se ha contestado y dale con la borrica al trigo pero que cuando tengamos que cuando tengamos depuradas todas las facturas por favor las traeremos aquí hombre por favor no volvamos otra vez a decir más cosas déjame que diga una cosa por favor vamos a ver José a ver yo yo más no puedo hacer ¿me entiendes? porque estoy mirándome baja por baja porque aquí se están encontrando documentos donde se están condonando deudas ¿vale? y además no solamente se están condonando sino que se están de alguna forma y además por aquí por los documentos que tengo se están aplazando y suspendiendo en ejecutivas que hay y lo han hecho aquí concejales de aquí ¿está claro? y lo queréis así de claro yo lo digo y condonar es perdonar y aquí está por escrito yo no tengo nada estos son los documentos ¿qué hay? señores sí vale, vale vale pues ya está oye ya está oye bueno oye yo yo quiero decir estoy intentando estoy intentando contestar esto es verdad que hay más 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 vecinos que quieren preguntar levantar la mano pero bueno yo estoy intentando por eso he querido contestar porque si tenemos que leer todos estos documentos nos tiramos aquí hasta las 12 de la noche si queréis nos quedamos bueno pero yo te estoy contestando yo tampoco tengo micro ahora mismo pero no hace falta gritar tanto es que no nos enteramos con tanto grito vale bueno a ver yo ya os he dicho lo que hay ¿está claro? entonces yo he empezado a mirar cosas y he visto que había deudas condonadas o perdonadas no mire usted yo ese dato no se le voy a dar yo no se le voy a dar porque no estoy autorizado a dar esos datos cuando yo cuando hagamos el informe y yo vea o lo consultaré lógicamente si eso es motivo de llevarlo a la fiscalía pues lo llevaremos y se reclamará que se tenga que reclamar porque aquí ha habido deudas que se han que se han paralizado ¿por qué? ¿pero de qué? bueno ¿cómo que ñiñiñi? pues yo estoy hablando bien claro oiga señora a mí eso no me lo pregunte usted porque yo no he tomado la decisión ya está coño a ver es verdad chicos que no entiendo lo que quieren decir de verdad vamos a terminar con eso si os parece luego te lo doy de verdad que te lo doy te lo firmo y para que hay cosas que no están escritas que te las voy a explicar es decir a ver aquí dicen por ejemplo el tema hacéis una pregunta no sé porque lo he hecho todo no sé si ha sido Sebastián si ha sido José uno de los cuatro el tema del cierre el tema del cierre del hogar del mayor yo no sé a qué os referís porque el cierre del hogar del mayor tiene un horario tiene una de apertura otra cosa será que si no recuerdo mal bueno Iri lo puede contestar ha habido creo si no recuerdo mal que ha habido dos días déjame dos días o tres en Semana Santa puede ser cuatro cuatro bueno no sé no sé no no cómo va a ser cómo va a haber otro contrato de qué sí pero ella ha pedido y ha metido Iris por favor ha metido por registro una una petición de cierre por el tema de qué por qué aparte de porque dice que tenían que hacer una gestión lo ha pedido por escrito se le ha concedido y se ha puesto una semana antes y el cartel informando de que jueves y viernes sea festivo y el sábado por solicitud se mantenía cerrado la cafetería la cafetería la cafetería señor señor González la cafetería lo que ha cerrado pues si el hogar la ha cerrado la ha cerrado quien tenía las llaves quien tenía las llaves bueno vamos a seguimos digo por si queréis que seguir seguimos porque a lo mejor hay alguien más que quiera hablar yo no solamente claro vale 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 bueno por favor vale hay un tema también otro de los temas que hace bueno espérate un poquito pero si es que eso nos ha pasado por escrito que hacen por favor por favor bajad el tono y se responderá otro de los temas que hacen ustedes otra pregunta que hacen es el tema de la auditoría auditoría de esto yo quiero recordar señor no sé si señor señor González el tema de que esto se trajo aquí el 19 de octubre del 2017 se trajo la auditoría se ha trajo perdóname yo así resulta que va a estar va a estar falsificado todo esta todo pero 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 que me está pero como como vuelvo a repetir una vez lo que he dicho antes si esto no está en el portal de transparencia no es culpa mía y se lo digo ahora mismo lo 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 vale pues bueno pues vamos a sacar un compromiso aquí entre todos a partir de mañana va a estar puede estar todo publicado señora secretaria pregunto para que como se publica bueno vale pues vale vale pues bueno yo lo único que puedo decir que me comprometo a que mañana el que sabe de tecnología y de esto le explique a la señora la secretaria bueno yo la primera vez pero mañana sin dudar mañana mismo viernes tenemos al técnico un momentito tranquilo y sigo hablando de transparencia y sigo hablando de transparencia total total vuelvo a repetir bueno no 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 pero que no griten más que por no gritar no lleva usted más razón señor González por no gritar no tiene usted más razón hombre que le va a dar algo tranquilícese pero tranquilícese hombre que le va a dar algo pero que está aquí está aquí la siguiente pero que está aquí yo pregunto que por qué no se lleva un orden del día quiero decir que bueno yo si seguimos así la verdad que no hay un orden del día que tenga la palabra ya está eh para que no me lo pasen yo es que no se acelera se acelera usted señor González lo ha metido tranquilícese pero tranquilícese hombre tranquilícese que aquí viene lo del coordinador está aquí coordinador del mayor que lo han preguntado también igual que han preguntado por la apertura de caminos vecinales eh y los repos la reposición de árboles caídos no vale eh iris por favor el contrato que tenemos con el coordinador que por cierto se ha sacado eh ¿cuánto va a costar? preguntan eh eh bajo qué modalidad de contrato eh se va a traer pues bajo el contrato menor y nos costará dependiendo de las horas que le haga venir a 12.50 la hora más o menos 12.50 12.50 la hora por trabajo o realitario y es autónomo no está bueno sí si ya no vamos a votar nada cuando termines con eso hay un tema aquí de apertura bueno es que estoy contestando a todo esto por escrito vamos a terminar ya porque la apertura de caminos vecinales que va a contestar yo no sé si te haría en el hogar del mayor en el hogar del mayor se ha contratado o se va a contratar a un coordinador para que puedan tener los mayores actividades que pueda abrir el centro o cerrarlo es decir que no tenga que haber ninguno de los mayores con esas funciones y que sea obligatorio que esa persona tenga que ir a abrir o a cerrar y además que por supuesto por su pero Valentina por su ¿cómo? ¿qué trabajadores? a ver ¿cómo no hay una posición en el ayuntamiento que se pueda presentar porque no hay posición mentira Valentina ha estado ha estado ha estado Valentina pero si ha estado publicado en el perfil del contratante ha estado ha estado public ha estado publicado ha estado publicado ha estado publicado a ver yo me gustaría seguir explicándoselo pero es que ve que no me dejan correcto ha estado publicado no pero lo que esa señora hacía no era hacer funciones para el hogar del mayor lo que hacía era abrir y cerrar el centro organizar excursiones esta ¿puedo explicarlo? ¿sí? a ver esta persona que efectivamente ha hecho durante muchos años una gestión extraordinaria con todos los mayores que han estado yendo al hogar del mayor porque además ha sido encomiable efectivamente no ha tenido ni una dieta ni ha tenido nada lo ha hecho por voluntariado por ayudar a los demás perdón vamos a ver vamos a ver se va a hacer un voluntariado pero el voluntariado no tiene nada que ver con que haya una persona que se encargue del hogar del mayor porque la comunidad de madrid tiene una normativa para los centros del mayor y dentro de esa normativa está que haya o un director o un coordinador del hogar es por ley tiene que estar ¿cómo? claro bueno pero eso no es culpa nuestra nosotros hemos llegado el 23 de noviembre al gobierno del año 2017 o sea llevamos cinco meses lo que estamos tratando es de precisamente legalizar todo lo que no está bien para que no haya multas y no haya ningún problema porque se tiene que cumplir con la legislación vigente tanto de la comunidad autónoma como del estado y entonces es obligatorio que haya un director o un coordinador en las inspecciones que se han hecho en el hogar del mayor la inspectora ha dado informes negativos de este centro eso que implica implica no poder optar a subvenciones para los mayores ¿perdón? porque no estaba esa figura porque no existía un director o un coordinador titulado que pudiera realizar actividades con el hogar del mayor no considera una asistenta social la de asistenta social no la de asistenta social no yo creo que no estamos hablando de lo que tenía a ver su contestación por escrito por favor José por favor esto no puede seguir así ¿vale? yo te doy la contestación mañana por escrita y firmada y registrada por favor todo está aquí yo te lo doy firmado ¿vale? por favor pero no podemos seguir no podemos volver no podemos volver al pasado señores no podemos volver al pasado la contestación la transparencia mucha más todavía 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 señor González todavía queda mucho para la campaña electoral se levanta la sesión señores eso es lo que quiere eso es lo que tiene señor Galera esto no levantar sesión no tiene vergüenza Paco ninguna ninguna vergüenza que tenía que dar a la 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 la